Bienvenidos nuevamente al NotiSneaker, otra semana con el señor Nachito Barrón de WNBA. ¿Cómo va Nachito? ¿Todo bien? ¿Qué hace Facu? ¿Todo bien? Mate en mano, muy tranquilo para este episodio porque, a diferencia de otros, podemos tomarnos un respiro, ¿no? Podemos tomarnos un respiro, calculamos que será cortito. Yo no tengo mate en mano, tengo alcohol en gel acá cerquita, así que... Bueno, no te lo tomes. No lo tomo, no lo tomo. ¿Cómo va Nachito el tema de la NBA, de los playoff? Bueno, hace poquito hicimos un video en W, ya salió un nuevo episodio, así que pueden ir para allá. Estamos en semifinales de conferencia, hoy arranca la serie contra, estamos grabando un jueves por la tarde y noche, arranca la serie contra Nuggets y Clippers, el viernes Lakers contra Rockets, que van a estar súper picantes, y ya están en desarrollo las series del Este, entre Toronto y Boston, y entre Miami y Milwaukee, así que toda esa... Bien Miami, ¿eh? Volvió, volvió a... Sorprendiendo Miami, sorprendiendo, picante mal. Sí, 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 la verdad que Jimmy Butler lo está rompiendo toda. Después de que se fue LeBron, se fue Wade, se fue Bosch, Allen... ¿Allen sigue estando? No, se retiró, se retiró, se retiró, se retiró. Dueño de una de las colecciones más singulares de la historia de Jordan Brand. Es quizás el tipo, junto a Mike Bibi, que más player exclusives le realizaron. De hecho, tuvo una colección después de su retiro, muy pero muy buena, el ex Boston, Miami, etc. Creo que hace poquito vi un video de un triple de él, antes de salir campeón contra los Spurs, que estaba usando unas Jordan 12, creo, o Jordan 20 algo, player exclusives, que para los que no saben player exclusives es uno de uno. Es el par que le hace la marca al jugador para que juegue en la cancha o para que lo use para lo que quiera, pero es un par de uno, si alguna vez ven que un par sale 20.000 dólares, puede que sea ese par que un jugador no cobró el sueldo y necesita hacer unos billetes para pagar la tarjeta. Sí, en abreviatura lo pueden encontrar como PE, cuando ven una foto con PE es porque es player exclusive. Y un dato más, que ahora la NBA es más permisiva, antes había mucho player exclusive, porque tenía que tener los colores de los equipos que vestían. Hit era blanco con rojo, o negro con rojo, o algunos toques de amarillo. Eso ahora no ocurre más. Hay libertad absoluta con los colorways que utilizan los jugadores en la NBA. Así que abre la posibilidad para que los jugadores puedan calzar lo que después nosotros terminamos comprando en tiendas. Claro. Hay un problema también con el tema del PE exclusive, que los jugadores de básquet calzan arriba de 12, 13, la mayoría. Yo que soy 9,5, vos un 10, estamos recontra en problemas para conseguir alguno de esos. Y nuestras tarjetas, Facu, estarán en problemas si decidimos poner unos morlacos para nuestras parejas, vos me parece que no lo tenés en este momento, para la colección de Ivy Park en Dionisos. La realidad es que salió la pilcha de Beyoncé, tanto en Dionisos como en Fuencarral. Y guau, una colección completa, otra Argentina, tremendo. Ya había llegado un poquitín, creo que habían llegado los accesorios, había como un arnés, con una cosa rara, una riñonera, con múltiples riñoneras. Ya habían llegado las zapatillas, creo que las Ultra, o las Night Shover, y unas más, no recuerdo el nombre en su momento. Pero Adidas vuelve a lanzar todos estos productos en Dionisos. Y en tiendas Fuencarral, ahora con lo que es la ropa grosa de la colección, entre Beyoncé, una de las reinas del pop, si así se podría decirlo. Y del hip-hop, viejo. Y del hip-hop también. Es esposa de Jay-Z. Y la colección es con Adidas, que déjame comentar algo de las tres tiras. Hay una persona que se llama John Wexler, que desde diciembre de 2019 fue el manager de Jay-Z, de la colaboración Jay-Z y Adidas, y que estuvo 18 años en la marca, haciendo relaciones con influencers, con artistas, con famosos, e incluyéndolos en sus proyectos de diseño de calzado e indumentaria, que le cerró su historia en Adidas para pasarse a Shopify. Lo nombro porque muchos lo conocen como el Gizzy Godfather, le dicen algunos, porque él arrancó subiendo fotos de su closet y tenía todos los pares, todos. Y él los usaba todos, iba a los viajes de Alemania a Estados Unidos, Estados Unidos a Alemania, hacía todos los viajes con todos los pares Jay-Z y los usaba. Ponele que tenía tres de cada uno, no lo sabemos, pero el tipo que usaba todos los pares. Entonces, si buscan en Instagram, arroba Wex, verán que esta persona que dedicó muchos años, casi mi edad, en Adidas, se está yendo de la marca a partir un nuevo rumbo. Yo lo veo muy importante también porque Kanye tuiteó y dijo, gracias John Wexler por hacer que Adidas vuelva a valer más de 62 mil millones de dólares, o una cosa así, en el mercado, en la bolsa. Y gracias por hacerme un multivisionario. Así que, ¿quién no quiere tener a John Wexler en su presa? A su lado, ¿no? A su lado. Ojalá te pudiese hacer ganar esa plata, Facu. Ojalá. Que vengas Nicker House. Claro. Un detalle más sobre Kanye West es que hizo unas declaraciones bastante polémicas acerca de su contrato con la marca de las tres tiras a propósito de la libertad del uso de calzado. Ya habías contado vos que le habías tirado buena onda a Nike acerca de una Zappa en particular y esta semana dijo, no hay hombre afroamericano que no tenga, no pueda, no tener el derecho a utilizar unas Air Jordan. Obviamente Air Jordan bajo el sello de Nike, ¿no? Bastante loco que a eso. Obviamente recordemos que antes de tener este contrato multimillonario con Adidas, Kanye era hombre de Nike y tuvo sus JCs especiales. Pero bueno, la realidad es que me llamó la atención justo dos hechos bastante particulares que tienen que ver justamente con las tres tiras y con la pipa. Muy, muy particular. Y hizo mucho, perdón, e hizo mucho ruido en todo el mundo. Acá no se estuvo hablando mucho de eso, pero es como que le viene tirando unos guiños. Y sumo una anécdota más que hace poco dijo que si Nike quería volver a hacer las Air JCs, sí, le daba el permiso si eso hacía feliz a los jóvenes. O sea... Sí, absolutamente. Kanye, no sé, está buenito, no sé. Sí, y agrego otra que quería reemplazar la silueta de la Nike Rush Run o Rush Run y por eso es que diseñó las 350. Pero bueno, si de cosas particulares hablamos y de cosas que nos llaman la atención, debemos movernos a Lacoste, que como vieron en Sneaker House presentó su colección de Ready to Wear o Ready to Wear, la pueden encontrar en su website lacoste.com.ar que aprovecho. Lacoste.com barra ar. Barra ar, sorry. Aprovecho y les cuento que hay cositas en sale para quienes tienen una debilidad con el cocodrilo. Yo estuve a punto, capaz hay pull the trigger con algunas cositas de la colección de Djokovic, que están barateras. Ah, las vi. Las vi y están muy buenas. Pero muy picante esta colección, Facu, ¿no? Muy picante. Hay una nueva directora creativa, que si me dan un segundo la voy a buscar. Creo que se llama Larousse. Una nueva directora creativa en la marca francesa, que hizo esta nueva colección para otoño-invierno del hemisferio norte, y como acá hubo unos días de frío, unos días de lluvia horribles, todavía hace frío. Qué fea semana, ¿eh? Qué fea semana. Horrible, horrible. Esperemos que la semana que viene esté mejor, porque es mi cumpleaños, y se arma, si no está lindo el jueves de la semana que viene. Lo nombro. Acuérdense, 9.5, el talle de Facu. Facundo. A todas las marcas que están escuchando, 9.5, el talle de Facundo. La dirección se las pasó por privado. Muchas gracias, la gerencia faltó. Ahí ya te busco el nombre de la cost, pero hay muchísimas cosas más en la página que pueden ver, que están muy buenas. Se llama Luis Trotter. Es la nueva directora creativa, como Virgil habló en Luis Vitón, por así decirlo. Es la nueva directora creativa y se mandó esta colección muy, muy buena. Un poco como, viste que antes, yo me acuerdo hace unos años, era todo como que usar todo apretadito, remera un talle menos, jean bien apretado. Y ahora es como que volvió el holgado, el pantalón ancho, el buzo que te cubra las manos. Entonces me parece que la cost se inspiró un poco en eso y está bueno nombrarlo después de lo de Ivy Park porque a pesar de que sea Adidas y Adidas también no es como una marca de moda, tipo, no sé cómo decirlo. Fajonista. Fajonista, exacto. Esta colección de Beyoncé está muy buena y es como un empuje a lo que quiere hacer las tres tiras con sus influenciadores en la marca. En mi recomendación, si tienen la oportunidad de comprarse las Night Shogger, háganlo porque son comodísimas. Y si tienen la oportunidad de comprarse las Ultra Boost, mucho más. Ambos dos pares, las Night Shogger en dos colorways, los pueden encontrar en tiendas o en Carral. Bueno, y siguiendo con la marca de las tres tiras y para cerrar un poquito este bloque que es poco habitual porque siempre generalmente... Se acabó el nacional, ¿no? No, no, no. Seguimos porque tenemos tres lanzamientos de Adidas, justamente las Human Made, dos Rivalry Human Made y las Campus Human Made, dos calzados mucho más clásicos, no tan locos. Mucho más clásicos. Y dos colores... Los colores potentes. Particulares, particulares. Uno predominantemente rojo con detalles en amarillo y en azul y el otro predominantemente verde con detalles en marrón y naranja. Y del otro lado, una Pseudo Gazelle, las Campus Human Made, que tienen una capellada en gris. Todas las pueden conseguir en adidas.com.ar a 14.999 pesos, sin dudas. Voy por las grises que son más chicas. No sé, yo usaría, creo, las verdes con amarillo y naranja, las usaría. Si la gente de Adidas está escuchando esto, 9.5, US, ya lo repito, no por las dudas. Sí, yo soy 10. Dejame comentar, dejame comentar también, 10 y las Campus. Claro. Dejame comentar que Human Made es una marca de Nigo, no sé si muchos lo conocen, es una persona muy conocida en esta cultura, comunidad, como quieran llamarlo, que trabajó con Farrell, no sé bien cómo pronunciarlo. Farrell Williams. Farrell Williams, el que canta la canción Happy. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, exactamente. El fundador de Nerd. Dead Lucky, con Daft Punk. Exacto. Es el hombre, es el único hombre desde que somos Homo Sapiens que nunca envejece. No sé si sabías decir algo. No envejece, es increíble, es increíble, no tiene una rubita, o se la pinta, o hace algo, porque nada. Mucha agua, mucha agua. Farrell está igual, mucha agua y rúcula. Bueno, y si querés, damos paso, después de este bloque de Adidas, a Nike, Facu. Dale, querés comentarme algo en particular, ya que vos sos expertise en lo que es básquet, de un lanzamiento que hay acá para lo que es performance de básquet. Sí, todavía no tenemos las canchas disponibles, ni se puede realizar práctica de básquetbol organizado. Parece que vive la Liga Nacional de Básquetbol, todavía no está muy claro si va a haber una burbuja o no, pero les podemos decir que Grid trajo las KD13, es la zapatilla actual de Kevin Durant, obviamente, para quienes no están metidos, Kevin Durant se perdió toda la temporada por la acción, pero hay muchos jugadores de la NBA que la utilizan. Muy buena fama, esta zapa, la realidad es que no he tenido la chance de utilizarla. Capellana negra, muy tranquila, este colorway, hay un montón. Si Grid nos está escuchando, por favor que traiga, hay floreado, naranja, hay de todo, pero bueno, en este caso llegaron las negras que son las OG, las originales de su lanzamiento y te agrego una más, un lanzamiento más de Grid, que son las Air Force 1 Rag Away, que es algo así como una zapa que ya la estamos viendo bastante, que viene como gastada por default, y está bastante buena, o sea, Air Force no falla, ¿no? No, vienen blanquitas, vienen blanquitas, blanquitas con un suj enchapado, o sea, si podría decirlo, pero es de plástico, es como, como, como se dice cuando toca, es como de silicona, no sé bien cómo explicar el material, la textura, pero vienen blanquitas con detalles en azul y parece que con el uso o con algún químico, sea alcohol etílico o acetona, creo, y un poquito de algodón, pueden borrar ese blanco por un azul medio eléctrico, que a mí me gusta, pero aprovecharía eso de poder borrar la zapatilla para hacer algo copado, tipo, una parte sí, una parte no, o una sí, el pie izquierdo sí, el pie derecho no, que sea como un mismatch, que yo ya dije que me bancaba a hacer el mismatch. Por ahora el mismatch que hago, porque no tengo varios parcitos así, es de cordones, le pongo un blanco a otro negro, nada más. Después, pido disculpas por la equivocación de recién, agrego que también llegaron las Air Force 1 React, que estas sí son predominantemente negras, con detalles en verde, neón, digamos. Exacto, un poquito de violeta también tienen. Yo las había mencionado hace dos semanas más o menos, que estaban en el Alto Palermo, muchos pedían, por favor, ¿cuándo salen online? ¿Cuándo salen online? Ahora es el momento, ya están online en Grid, repetirnos, Nachito, el link de Grid. Es grid.com.ar. Perfecto, ya pueden encontrarlas ahí, Air Force 1 React, que también son un poquito más cómodas, que las Air Force 1 de por sí ya son cómodas, en este caso la tecnología React le agrega comodidad al calzado, y podemos avisar también que de Nike quedan algunas noticias más, pero se viene, para aquellos fanáticos de la cápsula de aire, se vienen algunos parcitos de Air Max 95. Yo creo que vi en tiendas Fuencarral un adelanto que es las Mountain Fuji, están muy buenas, un colorway bordeaux, vienen con una bolsita, creo, no sé, están muy buenas. Aquellos que les gusta el híbrido, se los recomiendo, y les recomiendo que estén atentos al Instagram, arroba sneakerhouse.ar, y aprovecho, ya que tiro la chapa de que vayan a salirnos a Instagram, de que también suscríbanse a YouTube y suscríbanse también en Spotify, porque no se están suscribiendo aquellos que están escuchando esto, y menos. Bueno, bueno, yo les voy a tirar un lanzamiento, picanter, porque para los fanáticos de Jordan y los fanáticos del Paris Saint-Germain, finalista de la Champions League pasada, vamos a tener finalmente lo que fue la cápsula de este año, que salió en todo el planeta. Exactamente, van a llegar las Jordan Aerospace 720, las Air Max 200, y las React Havoc, también de Jordan, además de toda la colección de pilchas, estamos hablando de remeras, buzos, etcétera. La pantalón, remera deportiva, camiseta, van a tener todo, ojo, que lo van a tener en indumentaria masculina y femenina. Creo que las chicas van a tener que hacer su paso por el Alto Palermo, o por el Expert Sessions, como comentó Nachito una semana atrás, creo. Pero después, al final lo vamos a comentar como es el Expert Sessions, porque hubo muchas preguntas sobre ese tema. Pero sí, llega Paris Saint-Germain por Jordan, para hombres y para damas, llega el calzado, la indumentaria, y nuevamente estén atentos para toda la información de dónde van a poder conseguirlas. Además, esto todo, yo calculo que a partir del lunes, la semana que viene, va a estar en el Alto Palermo. Así que, les recomiendo a todos que, tomando las medidas sanitarias, y si están cerca del Alto Palermo, de lunes a viernes, de 11 a 20 horas, pueden pasar por el lugar, les van a tomar la temperatura, van a tener que poner las manos en alcohol en gel, van a tener que tomar distancia, no se van a poder probar algunas cosas. Remeras, olvídense que se puedan probar. Busos, creo que se puede, porque es arriba de la camera. Pero igualmente está todo desinfectado, todo listo para que se lo lleven. Pipí, cucú, llegan a la casa y se los prueben. Así que, comentamos algo de Jordan también, algo que está pendiente y latente. Sí, sí, sí. Imagino que hay muchos con esta pregunta, que es, ¿qué pasa con las Air Jordan 4 Off-White? ¿Qué iba a tener Dionisos? Bueno, van a llegar, tranquilos. Tenemos la data que saldrán a mediados o fines de este mes, y les podemos confirmar que va a ser con un raffle online, como fueron las Travis Scott. Así que, atentos a ellos. Casi confirmar, por las dudas. Casi confirmar, sí, casi confirmar, pero lo dejamos ahí. Como decimos siempre, esta es una zapatilla con una curva de talles de mujeres, está diseñada para las chicas, y obviamente la horma es más angosta, y por eso la curva es menor. Los que sean patones, lamentablemente se van a quedar afuera de este lanzamiento. Y los que no sean tan patones, puede que también. Ahí está, ahí lo hacen. Así que, dejen el par a sus... Regálenle el par a sus novias, a sus madres, yo voy a ver si puedo conseguir el par para mi madre. Qué hype que va a tener tu mamá. Sí, va a ser la única en San Luis, mi madre en San Luis, va a ser la única que tenga un par de Off-White, en una provincia entera. Es algo muy importante. Pero pasando ya de Off-White para cerrar... De Jordan y Off-White para cerrar lo que es Nacional, que fue poquito, no pudimos darles muchas noticias bombas, ni hacer un especial nuevo de todo. Pasamos a lo que es Rebook, en un nuevo calzado de Tom & Jerry, que ya tuvimos varios. Creo que hasta llegaron las Instant Pump Fury de Tom & Jerry. Sí, las contamos de hecho. Llegaron otras, Club C, 85, con un colorway más usable, se podría decir, ¿no? Básicamente, capellada blanca, con alguno de los dibujos más emblemáticos de la serie, de Tom & Jerry. Me gusta el milsol. Es medio amarillento, que ya te lo... Me gusta que te lo den así, amarillento, y que no tengas problema después de... Vintage. Querer limpiarlo, eso. No, viejo, la zapatilla es vintage. El milsol está amarillento y se usan así, porque se usan así, y listo. 9.999... No, tranquilo. 9.999 pesos sale esta zapa, súper clásica, que la pueden encontrar en Rebook.com.ar. Muy, muy bueno este par. Si sería un poquito fan de la serie, creo que iría por ellas. Pero, llegó el momento de pasear, pasear, así como lo dije, a lo internacional, que algún día ya podremos volver a subirnos a un avión. Te comento, Nachito, porque vos, si bien sos un, como dije antes, un expertista en lo que es básquet, te gusta mucho también el tenis. ¿Hay algo nuevo? Salió, salió, quizás, te digo, la mejor colección de la historia. Apa. El tenis. Tenés que, tenés que refutar, eh, ese título que le pusiste. Tenés que... No, 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 tremendo, que vengan y que me insulten por DM, arroba Nachito Barrón. Y mirá cómo lo mandaste. Qué bien. Nike Court lanzó una colección especial inspirada en Andrea Gassi, uno de los tipos más icónicos de la historia del tenis. La pueden ver ahora, tuvieron el primer taste de esta colección para quienes vieron Cincinnati la última semana. Bueno, ahora está en pleno US Open, más allá de la bubble, que no hay gente, pueden encontrar esta colección con todo lo que es el vibe ochentoso de flúor simil jean con calzas flúor que se ven por debajo de los shorts. También hay una colección para las chicas que es Naomi Osaka. Sí, súper, súper, súper vintage, pero con toda la onda. Naomi Osaka, entre las chicas, es una de las grandes embajadoras de esta colección. Y siguiendo con Nike, pero yéndonos a lo que es más el apartado Jordan, tenemos que decir que hay unas zapas algo especiales, porque son unas Jordan, perdón, unas Nike SB, Dan High, Doraemon. 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 Yo no lo conozco. Ya me dijiste que eras muy chico, pero básicamente están inspiradas, si no me equivoco, que me manden mensajes de Nowhere Collectibles en Digimon, ¿o no? Perdón, pero no te puedo ayudar en esto, solo puedo darte a conocer el par de zapatillas, el colorway y demás, pero de quién es Doraemon, lamentablemente no conozco, porque la semana que viene, como dije, el juez estaré cumpliendo 21 años y nací con los padrinos mágicos, gente, perdón, con los Power Rangers también y con los Simpsons. Los Simpsons los sigo viendo a día de hoy, eso no queda a dudas. No conozco mucho esto, muchos me van a insultar, estoy preparado psicológicamente para recibir sus insultos, pero bueno, como dijo Nachín, están metiendo un poquito más de las Dank High, de lo que es SB. Las Pirro, las Koff. Y está bueno que haya más, que haya más variedad. Las Staberry Koff, las Reverse Hunt, que esa subo 420 pares nada más, pero está bueno que le den pelota a los High también y no se queden todos con los Low, que también ahora vamos a tener una noticia de una Low, pero bueno, no es SB igual. Pero está bueno ver este par, me gusta mucho el Colorway, es una mezcla así, es celeste, blanco, rojo, amarillo, los detalles en amarillo, y me gusta, me gusta bastante. Es más, les puedo decir que no sé si septiembre o octubre podría haber un par de Dank celeste, Low, todo celeste. Voy a corregir, Facu, Doraemon es una serie de manga creada por Fujiko Fujio, y se centra en un gato robot cósmico que viene del futuro como amigo de Nobita, un chico muy perdido entre los estudios, así que no tiene nada que ver con Digimon, me había equivocado, me confundí. Se van a insultar a vos también. Sí, que me insulten, pido disculpas, Doraemon es, básicamente es un gatito con lo mismo color que la zapa, azul, con blanco, con rojo. Pero si querés, nos mudamos a este lanzamiento que estabas anticipando un poquito, que son unas Nike Dunk Low, pero The Sportswear, las Community Garden, por favor, quiero hacerme con este par, es la Travis Scott para pobres. La Travis Scott destenida, podríamos decir, con algún cambio. Tiene de todo, tiene de todo este par, tiene verde, tiene bordeaux, tiene flores, tiene detallecitos, tiene un suyo en amarillo potente con el cordón en el mismo color, el mitzol creo que también es, tiene texturas, lo que me hace ruido es que tiene el mismo toe que la safari del mismo material y no les miento, gente, me puse la safari hace poquito, las estrené desde marzo que las tengo, hice dos pasos, no miré las zapatillas y cuando las volví a ver para hacer el tercer paso ya estaban marcadas. Así que, como siempre vos repetís al final de los podcasts, wear your sneakers, usen sus zapas, úsenlas, va a pasar. O sea, no lo pude evitar, fueron dos pasos y ya quedaron marcadas, las voy a usar igual, no, por eso las voy a tirar y qué sé yo, no señores, las voy a usar y las voy, mirá lo que te voy a decir, las voy a usar para patinar en skate. Mirá, no sabía que andabas. Hace mucho tiempo y usaba en calzado usaba mayoritariamente bands y airwalk. Sí. Para el señor Pato Skate Youth VA le mando un saludo que seguramente esté escuchando esto y diga tiene razón. Que tiene un live sessions este viernes también con otro amigo de la casa. Con Mati Cáceres, exactamente, 2230. Exactamente. y agrego también que Vance sacó un reel de lo que va a ser un nuevo, va a ser una nueva mini película de Vance, del equipo de Vance Latinoamérica, así que los que son más skateros pueden ir al Instagram de Vance Argentina. Estén preparados, estén preparados, listos y ya, porque se viene la colección con los Simpsons. Ya lo dije. Exacto. Exacto. Para terminar con lo internacional, reincidimos en Adidas porque van a salir unas Night Shogger. Perdón, pero nos faltó algo, algo importante encima. Uy, ¿qué me comí? Decimos. De Nike, nos faltó algo que se llama Space Hippie y Vapor Max 2020. Ambas Space Hippie son varios pares. Vapor Max 2020 es uno solo, pero ambas fusión es parte de lo que se llama Move to Zero, una campaña de Nike por hacer sus productos de material reutilizado, que ya lo vienen haciendo bastante, mucho más las marcas y está muy bueno que tomen esa iniciativa para la producción de sus productos. ¿Qué podemos hablar de esto? Que son siluetas nuevas lo que respecta a Space Hippie y Vapor Max 2020 está muy buena. Me da miedo todavía lo que es la cápsula de aire tan grotesca. Lo mismo me pasó con las 720, pero hay que usarla, gente. Yo tengo Vapor Max, Facu, y puedo hablarte con conocimiento de causa. No se rompen, no se rompen. No son lo más cómodo del planeta. Yo tengo una Vapor Max de su lanzamiento, no la 2020, obviamente, pero no se rompen, tranquilos. Lo mismo me pasó con la 720, quizá no es lo más cómodo, pero la cámara termina siendo muy resistente. Igual... Y capaz molesta un poquito el talón, pero... Claro, la 270 también. a menos que pisen con muchísima fuerza un clavo, ojo, también se lo van a clavar en el pie, pero les va a romper también la cápsula de aire. Así que ya está, cerramos con el Sush, ojito con Mood to Zero, ojito, cerramos con el Sush, pasamos para cerrar con Alemania, con las dos marcas alemanas de los hermanos, los hermanitos Dazzler. Sí, decía Adidas Night Jogger, no me acuerdo el nombre. Adidas Dazzler y... Robert. La Puma, no me acuerdo. No me acuerdo. Que nos ayuden los amigos de Knicker House, los de Kicks and Friends que fueron a Alemania a la central de Puma. Exacto. Bueno, salen unos Night Jogger, ninja, básicamente, capellada negra, con detalles en rosa, muy, muy buenas, ninja, para quienes no lo conocen, no es por el ninja, por el icono, sino por el streamer, el youtuber, el twitcher, que firmó. No está en Twitch, no está en Twitch. Ah, es verdad, se dio de baja. No sé, vino una marca y le dijo, vino otra plataforma y le dijo, toma tanto por venirte acá y salió corriendo. Un mercenario hermoso, bueno, de un costado tiene los cordones elécte, de otro costado tiene los cordones rosas. Ninja, para que se hagan una idea, los estragos que está haciendo con Adidas fue parte de la presentación oficial de la camiseta de la MLS, así que imagínense el potencial que le ve la marca a este streamer. Tremendo. Hay algo particular en la MLS, creo que todos los equipos, si me equivoco, deben vestir Adidas, algo que tenía la NBA hasta hace poco, hace dos, tres años, creo. Todas las ligas visten la misma marca, todas las ligas grandes de los Estados Unidos visten la misma marca. en el caso del fútbol es todo Adidas y todo el mismo template, el template es la silueta de la camiseta, que eso no pasa por ejemplo, no sé, por ejemplo, Real Madrid y Arsenal que ambos tienen Adidas usan diferentes templates, tienen potestad de elegir lo que ellos quieren, en la MLS no, es todo la misma línea. Así tal cual. Bien, gracias por aclararlo. Estas Night Shower, como comentaba Nacho, están saliendo mundialmente el jueves de la semana que viene, que repito, por última vez, es mi cumpleaños, número 21, y después hay una Superstar también. Hay una Superstar que son predominantemente blancas, sí, son predominantemente blancas, con pequeños detalles en azul y traslúcido es la suela y la parte interna de la capellada y externa, sí, la parte interna de la capellada que tiene como gráficos así, medio gamers, medio polémico, medio polémico y una lengüeta Facu diferente a lo que es la Superstar habitual, pero bueno, Ninja sigue facturando un poco loco y Adidas le da potencia. Superstar también estarán saliendo próximamente las de Prada, como Jordan estuvo con Dior, Adidas tenía que sumarse a estar con una marca de moda exclusiva y eligió a Prada que no están, no tienen mucha creación que digamos, capaz los materiales sean muchísimo diferentes, sean muy diferentes a lo que es una Superstar habitual y creo que también si hacemos fuerza y si estamos muy unidos los argentinos podríamos tener la Superstar de John Waterpoon que salieron la semana pasada. Bueno, atención a eso y para terminar Facu con este Naughty Sneaker tengo un lanzamiento de Puma como es habitual teléfono para Puma de vuelta salen unas nuevas RS Dreamer básicamente el modelo que se había agotado de J. Cole bueno, ahora sale uno de Super Mario para Puma Hoops todo lo que tiene que ver con Puma y Basketball en este caso la muestra Kyle Kuzma una de las estrellas de poder decir o protagonistas de Los Angeles Lakers así que como digo si bien pero ojalá la Puma de Basket llena la Argentina creo que el mismísimo J. Cole estuvo firmando cajas y entregando pares en tiendas de Puma en Estados Unidos así que una buena movida por parte de la marca además de tenerlo a él en la colaboración que lo pongan a él mismo físicamente a entregar a los pares es un buen acto que ojalá algún día pase acá si no hubiera pasado la pandemia capaz teníamos al señor Travis Scott en marzo largando las Dank en Dionisos imaginate lo que hubiesen salido unas Travis Scott firmadas por él mismo me huevo loco yo las pongo en una cápsula de vidrio cada una vitrina apuntada apuntada por 20 cámaras y con alarma me las quedo para siempre para toda la vida es un recuerdo muy atesorado hablando de Travis Scott para cerrar ya final se confirmó su colaboración con McDonald's así que vamos a ver si nos espera de eso una colaboración rarísima pero rarísima que él no se iba a hacer una serie comentaria si si vi un comentario muy gracioso diciendo adultos yendo a comprar cajitas felices en 3-2-1 muy gracioso me pareció que estaba muy atinado el comentario así que palmas para él muy bien bueno de mi parte todo por hoy todo por esta semana una semana más tranquila que siempre si terminas haciendo arrancamos diciendo va a ser corto este pod este video después hablamos de todo hablamos de todos como siempre así que de mi parte gracias Paco por el espacio como digo siempre wear your sneakers usen sus zapatillas y nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana y ahora me toca despedirme a mí que les reitero por favor el hecho de que se suscriban tanto a youtube como a spotify que nos ayuda un montón para continuar con con este querido programa si podríamos decirlo que algún día vamos a implementar capaz un poco de productos también si hay alguna marca escuchando de micrófonos o algo que nos ayude o algún día terminar en un estudio grabando los dos juntos cuando todo esto pase ahora estamos grabando por un zoom es lo que se puede es lo que se puede por lo menos que zoom si nos está escuchando nos dé el premium así no estamos agarrados con el tiempo así que me despido mi nombre es Facu de Sique House Argentina fue un placer para todos les deseo un muy buen fin de semana y suscríbanse hasta luego chau 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 ¡Gracias!